Así como venimos trabajando desde hace tiempo ya con la gente de Lazos Verdes, hace unos días estuvimos viendo una película y compartiendo una actividad con ellos. Trajeron una maqueta que han hecho ellos, la hizo Coco Paredes, para explicarnos un poco del tema de lo que es las energías renovables y todo eso. Y bueno, este fin de semana nosotros seguimos con las actividades que ellos nos han venido proponiendo, por supuesto. Este fin de semana participó gente de la regional, vinieron unos 15 instructores de las diferentes escuelitas de la regional y estuvimos viendo el proceso de los escobillones. Eso es lo que estuvimos viendo este fin de semana. Estuvimos durante todo el día trabajando, trabajamos desde las 9 de la mañana más o menos hasta las 5 de la tarde. Y bueno, en realidad lo que hicimos fue ver todo el proceso del hilo, desde la botella hasta el escobillón. Y bueno, la idea de ellos también es llevarlo a cabo para fin de año, por ejemplo, nosotros entregarle un escobillón a los bomberos. Esa es la idea. Bien, estos trabajos en conjunto que vienen haciendo se hacen durante todo el año. Y siempre se van buscando nuevas alternativas, como en este caso, hablando de ecología, rescatar aquello que muchas veces nosotros tiramos para darle una utilidad. Sí, así es. Yo creo que la idea de esta gente es concientizar y nosotros tratamos de aportar nuestro granito de arena desde acá de la escuelita. Cuando hablás de escuelita, disculpá que te corte, ¿chicos de qué edad? Tenemos chicos de 9 años a 17 años trabajando en la escuelita. Hay aproximadamente unos 27, 28 en este momento en la escuelita de nosotros. Y bueno, la idea de nosotros es esta, como te decía, trabajar con la gente de Las Os Verdes y también hemos estado trabajando con la gente, no trabajando, digamos, en directo, sino hemos estado en una reunión con Gustavo Leguiza. Y le hemos propuesto nosotros, a través de la escuelita, ayudar a limpiar la ciclovía, juntar papelitos. Tenemos un proyecto con los ladrillos ecológicos para hacer dos bancos y una mesa. Así que bueno, venimos trabajando bastante bien con eso. ¿Y cómo ha tomado la regional todo este trabajo, iniciativa de ustedes? Porque me contaste que ha venido bastante gente. Sí, sí. Así es. La verdad que nosotros a principio de año presentamos los proyectos de todas las escuelitas en una mesa regional. Y la verdad que todos tenían esa parte en blanco, digamos, o la mayoría. Y bueno, adoptaron la idea de esto, del proyecto que nosotros teníamos hecho. Y como esta gente por ahí de Lazos Verdes no puede ir a todos los pueblos, entonces se decidió hacerlo aquí y que ellos vengan a capacitarse para poder, digamos... Después trasladarlo a su cuartel. Exactamente, trasladarlo a su cuartel para trabajar y todos tener más o menos manejar una idea. Más allá de que en otros pueblos, como por ejemplo Jovita, tienen plantas recicladores y todo eso. Pero bueno, la idea yo creo que está buena. Entonces adoptaron inmediatamente la idea de nosotros. Andrés, ¿para esto se necesita alguna maquinaria en especial o se hace todo en forma manual? No, no, se hace en forma manual todo. La gente de Lazos Verdes trajo unos tornos que es para el enrollado del hilo, trajo distintas herramientas caseras que ellos hacen para sacar el hilo y todo eso. Y bueno, nos enseñaron todas las técnicas para poder llegar al objetivo que es el escobillón. ¿Y qué les resultó? ¿Atractivo? Sí, sí, la verdad que en la regional yo todavía no he tenido reunión, pero en el grupo que tenemos nosotros a la noche me llegaron buenas, digamos, como felicitaciones y todo eso por lo que había hecho esta gente. Así que creo que sí, que funcionó la idea. ¿Y ahora se vuelven a reunir muy pronto o habrá en el transcurso del año otra reunión para esto? No, para esto yo creo que ya no. Sí, nosotros nos juntamos todos los meses. Nosotros el tercer fin de semana de cada mes tenemos reuniones regionales donde compartimos ideas, donde hacemos talleres, donde compartimos las cosas que hacemos en las distintas escuelitas para más o menos trabajar todos en lo mismo, digamos. ¿Y con el material lo juntan ustedes? ¿Se lo brinda la gente de Lazos Verdes? No, el material lo juntamos nosotros. Por ahora estamos usando sifones de soda que es un material más duro así para aprender y después lo vamos a ir juntando entre los chicos y entre nosotros, digamos. Sí, sí, la idea es de juntarlo entre nosotros. Bien, Andrés, ¿alguna otra cosita más que haya quedado de la escuelita que no te haya preguntado? No, la verdad que por ahora no... Esas son las actividades que tenemos y seguimos también trabajando con la parte que es la parte de bomberos siempre, por supuesto. O sea, eso no lo dejamos de lado, pero bueno, yo creo que con estas actividades vamos formando el grupo y vamos trabajando en conjunto. Entonces, yo creo que para esto sirven muchas de las actividades que hacemos. Seguro, de esta manera no solamente se abocan a la parte bomberil, sino también a otras actividades que hacen al crecimiento del chico de la escuela. Sí, sí, exactamente. Yo creo que el solo hecho de por ahí juntarnos un sábado para ir a juntar papelitos a la ciclovía, yo creo que eso habla bien de la institución. Entonces, nosotros también nos gustaría que no solamente nos llamen para una emergencia, sino que también para colaborar en el pueblo. Yo creo que esa parte está muy buena y que los chicos la aprendan. Yo creo que ahí estamos colaborando con el pueblo y estamos cuidando un espacio que es de todos. Entonces, yo creo que los chicos después, cuando ellos salen o se juntan o lo que sea, van a tratar de mantener ese espacio limpio porque ellos también están contribuyendo a la limpieza de eso. Entonces, yo creo que esas son las enseñanzas que debemos ir haciendo. Yo creo que las podríamos hacer entre todas las instituciones para que entre todos cuidemos y si vemos a alguien que está tirando un papelito, le digamos, che, no tires el papelito ahí o qué sé yo.